Pero esta no es una de esas. Tu hija vale la pena. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Quiero que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que hace decir cosas que igual ella cree que son ciertas. Frida Sofía responde a las declaraciones que dio Alejandra Guzmán a Adela Micha. Todos recordamos la entrevista que dio el pasado 19 de abril la reina de corazones a la conocida periodista en donde se le cuestionó cómo es que aguanta cada fregadazo que le da la vida. Confieso que yo en el corte le dije, ¿cómo aguantas tanto madrazo? ¿No? O sea, si aguanto físicamente lo que he aguantado. Interrogante al que la Guzmán sentenció. Creo que el alma aguanta cuando es poderosa y mi alma es muy grande. De igual forma sentenció que la vida le ha enseñado a querer las cicatrices que lleva en su piel. Y creo que lo más bello es que la vida me ha enseñado a sonreír, agradecerle hasta las cicatrices que llevo en mi piel. Pero una de sus respuestas que más quedó grabada es cuando continuó con su reflexión asegurando que ha aprendido a no ponerle atención a las tonterías que no valen la pena. Me han enseñado a amarme más, a conocerme mejor, a decir hoy me siento bien y no ponerle atención a las tonterías que no valen la pena. Respuesta que evidentemente caía como anillo al dedo a la situación que vive tras las declaraciones de su hija. Razón por la cual Adela Micha la corrigió sentenciando que esta no es una situación cualquiera, puesto que su hija sí vale la pena. Palabras a las que Frida reaccionó, tonterías que no valen la pena, un hijo no es una tontería y que digas que no vale la pena es hiriente. No está de más recordar que durante la misma la intérprete de Yo te esperaba aseguró que las declaraciones de su hija son producto del trastorno límite de la personalidad que padece. Quiero que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que hace decir cosas que igual ella cree que son ciertas. Aseveración a la que la comunidad de TLP reaccionó desacreditándolo antes mencionado a través de un comunicado. Comunicado Comunidad TLP Borderline México Respecto a las declaraciones de la familia Guzmán sobre el diagnóstico de su hija Frida Sofía por las declaraciones de abuso infantil. La comunidad de personas con trastorno límite de la personalidad TLP o Borderline México decidimos pronunciarnos y hacer pública nuestra postura respecto a las declaraciones hechas por Alejandra Guzmán y su familia sobre el diagnóstico de personalidad límite de Frida Sofía. Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la mitomanía o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de personalidad tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento. Querer usar el diagnóstico de TLP para desacreditar una denuncia de abuso no solo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno. Por eso señalamos y rechazamos que se usa nuestra condición como prueba en contra de las declaraciones de abuso y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!